Oscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores. Ante el llamado a paro que se está haciendo por redes sociales, esta confederación que represento no se adhería a esta movilización, ya que, bueno, primero que todo, este comunicado que hay por redes sociales no tiene una vocería, no sabemos a quién está llamando, a quién representan. Y en ese aspecto, el consultado con los dirigentes de la Confederación se ha determinado no adherirnos a esta movilización. Eso sí, durante el día se va a ir evaluando las condiciones que se están dando en las calles en el momento. Y de estar impedidos de poder trabajar en esas condiciones, nosotros obviamente vamos a guardarlos inmediatamente a las galitas y dejar de trabajar, si las condiciones en el momento no están dadas, en cuanto que pueden haber barrigado o impedir, cierto, el libre tránsito por las calles, en esas condiciones no se podrá trabajar. Además de ello, también nuestros asociados quedan libres de acción, que ellos podrán determinar si trabajan o no trabajan individualmente. Así que en esas condiciones, esta vez decimos no los vamos a parar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!